Guillermina Bilbao es licenciada en ciencias biológicas y forma parte como investigadora del CONICET del Laboratorio de Reproducción de la Facultad de Ciencias Veterinarias que dirige el doctor Julián Bartolomé. La línea de investigación que desarrollan busca aumentar la fertilidad de rodeos de cría y desde su especialidad Guillermina aporta desde la línea de caracterización fisiológica. Bueno mi nombre es Guillermina Bilbao, soy bióloga, estudié en exactas en la UBA, ahí hice la licenciatura en ciencias biológicas, después hice el doctorado en ciencias biológicas que la parte experimental la realicé bajo la dirección de la doctora Alicia Faletti en un instituto de CONICET y Facultad de Medicina que se llama Cefibo y bueno cuando terminé el doctorado, cuando estaba terminando allá por el 2011 empezamos a vislumbrar la posibilidad de volver a La Pampa, yo soy alvearense, mi marido es de hacha así que queríamos volvernos y ya teníamos a uno de los gorditos y bueno y en ese contexto empecé a buscar quiénes, qué grupos de investigación había en La Pampa, di con el tema de Julián Bartolomé que era muy parecido a lo que nosotros hacíamos, yo trabajaba en reproducción, en fisiología la reproducción en un modelo murino en rata emulando la fisiología ovárica de la mujer y cuando miré el tema más parecido era el de Julián Bartolomé así que ahí lo contacté y enseguida se mostró muy dispuesto a que charlemos, a que nos conociéramos y que elaboráramos algún proyecto juntos, eso fue en el 2011, finalmente yo me volví fines del 2012 y en el 2013 me salió una beca postdoctoral bajo la dirección de Julián para trabajar acá en la Facultad de Veterinaria y bueno y acá estoy, hice el postdoc durante dos años del 2013 al 2015 y en el 2015 me salió el ingreso a carrera de investigador científico así que actualmente soy investigadora asistente bajo la dirección de Julián también acá en la Facultad de Veterinaria, mi lugar de trabajo es acá el laboratorio de reproducción de la Facultad de Veterinaria y nosotros acá en la línea de trabajo del laboratorio en bovinos es aumentar la fertilidad en rodeos de cría y lecheros esas son las dos líneas importantes del laboratorio y yo cuando me sumé, me sumé ahí, digamos a hacer un aporte más desde el lado de la caracterización fisiológica, más puertas adentro del laboratorio digamos y para eso conseguimos, nos ofregaron un subsidio hace ya un par de años que es lo que estamos intentando ejecutar que nos permita equiparnos con nuevos equipos de laboratorio para empezar a desarrollar técnicas de detección y de analíticas acá, digamos con ese subsidio vamos a mejorar nuestras capacidades analíticas. Bueno, nosotros año a año vamos reportando nuevos resultados que los damos a conocer en congresos especializados, por ejemplo hay un congreso, el IRAC, que es del Instituto de Reproducción Argentina de Córdoba o del de la Asociación de Productores Agropecuarios, que ahí tal vez es más importante el vínculo con el productor porque hay muchos productores que van y se empapan de los resultados generados en ciencia y técnica. Como parte del trabajo de investigación, el equipo desarrolló nuevos avances en la zona de Anguil aplicables a la producción agropecuaria, que serán publicados durante este año en revistas científicas. En el último ensayo que estuvimos realizando en Anguil en diciembre del año pasado y febrero de este año, estuvimos ensayando unos protocolos de sincronización de la ovulación, comparando estradiol por un lado con una duración de siete días y del dispositivo de progesterona y GnRH por el otro con una duración de cinco días y lo que vemos es que dependiendo de la combinación en animales con mayor o menor condición corporal responden mejor. A eso es a lo que estamos abocados en este momento, a ver por qué determinados animales responden mejor a uno u otro tratamiento. Y en cuanto tenemos ese resultado lo publicamos y eso queda al conocimiento del productor que puede intentar probar estas estrategias en sus rodeos. Yo no vengo de la rama aplicada y sin embargo acá en este laboratorio funciona mucho así, no hay mucho vínculo con el productor, mucha ida y vuelta, hay mucho vínculo con la comunidad. Digamos, eso es una de las cosas que yo rescato de este laboratorio y de las líneas de trabajo que hay acá porque están íntimamente relacionadas. Y mi experiencia en el doctorado no es esa. Digamos, para mí el logro de una buena investigación científica es que sea publicable en una revista importante, indexada, le decimos en la jerga, digamos una revista indexada, que esté bien puntuada en ese índex internacional que año a año se actualiza. Para mí eso es a lo que yo aspiro, a tener una publicación al año y en una buena revista. Música 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 Música